Vale amigos, bienvenidos a Computer Repair Shop Literalmente este soy yo ¿Ves como estoy moviendo el ratón? Eh, 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 eh Nah, de locos Computer Repair Shop Una tienda de tener ordenadores Voy a ver las opciones, no voy a ser Spanish, ese, ese, ese es el que quiero Spanish, comenzar Dice, Computer Repair Shop, se alquila tienda de alquiler No se ha usado mucho, todas las herramientas son nuevas Necesito alquilarla por urgencia La tienda es exactamente como se ve en las imágenes Alquile rápido porque mañana quitaré el anuncio Haz clic y alquila La tienda la verdad que se ve, se ve la típica tienda que te vas a encontrar en Singapur Vamos para allá Empecemos, bienvenido Esta es una habitación de albergue donde duermes Tienes que pagar todos los días Si te quedas dormido en la calle te pueden robar el dinero Y esto me suena de algunos países Así que vayamos a tu tienda alquilada y comencemos nuestro primer día de trabajo Muy bien, ok, a ver La casa se ve bastante buena, eh, se ve buena Ok, es mi habitación No es mi casa, ¿no? O es mi casa ¿Qué leches? Vivo, vivo en tu casa Es tu casa ¿Qué es esto? Me estaba adquiriendo esa cosa Propietario del albergue ¡50 pavos! Me cago en la leche A ver, continuemos Tenemos que ir hasta nuestra tienda Que me voy a encontrar por ahí Hola Chica robot Hola ¿Me interesa? Hola, buenas tardes ¿A cuánto? A 300 Hola, madre No tengo yo eso, eh Luego vuelvo Tranquilo Que no se te gasten Puedes ir a la tienda siguiendo la imagen de la tienda en una pantalla Vale, mi tienda es eso de ahí que está a 10 metros No sé ni cuánto dinero tengo, la verdad ¡Mira un gato! ¿Qué pasó, gatito? Presiona para tomar el objeto ¿Cómo es que objeto? Escucha, que acabo de agarrar un gato por la calle ¿Tú quién eres? Toma un gato para ti ¡Ey! Lo voy a guardar en mi casa Eh... ¿Qué leches? Encuentra una manera de recuperar tu tienda De los asaltantes ¿Cómo que asaltantes? ¿Cómo le pego un puñe? ¡Ay, ay, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué me pega? Este me ayuda ¡Hombre esteroide! Parece que vagabundos sin hogar asaltaron tu tienda Si me pagas 50 dólares te daré un bate de béisbol y te ayudaré a vencerlos Pagar No me queda otra Por favor, ayúdame Madre mía, pero este, escúchame Este parece la roca Le pega un puñatazo, lo deja como el suelo Roto porque, vamos, el suelo está roto por todos lados ¡Dale, dale, bajo! ¡Que te pago por algo! ¿Cómo? ¿Pero que se lo ha cargado? ¡Gato, ataca! ¡Haz algo! ¡Oh, de verdad! El gato se ha ido por ahí ¡Pues te mete un batazo! ¡Ahí va el go! ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Golpear Ah, golpear con el clip derecho Construir con el clip izquierdo Me cago en el che ¡Toma, batazo! ¡Ah! Empezamos fuerte, ¿no? No he durado nada Empezamos bastante fuerte ¿Dónde está mi tienda ahora? En estos callejones uno se pierde Vale, creo que mi tienda Me he perdido Creo que mi tienda está aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? O te reviento O te reviento ¡Dale, dale! ¡Fuera de aquí! ¡Tú qué eres! Parecen zombies ¡Venga todos por saco de mi tienda! ¡Desgraciados! ¡Ladrones! Ahí está El batecillo lo puedo dejar aquí ¿Pema? Uy, el gato, espérate ¿Gato? Ven aquí ¡Wilson! Wilson, por favor, ¿eh? Que te va a estar buscando rubios luego Te dejo por aquí, ¿eh? Majo No te metas en problemas Vale Limpiemos nuestro hogar Lo primero que nada ¿Cómo le dices? Se usa esto Ah, vale Se usa con el clic derecho ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dale, dale, esperancito! ¡Dale! ¡Dale a esa suciedad! Esto se tiene que quitar el día de hoy Que mañana abrimos Y La tienda se tiene que petar de gente Literalmente Dale ahí, esperancito Eso es, eso es Porque hay un miembro masculino pintado en la pared ¡Uy, batú! Esto es arte Eran unos artistas los que vivían aquí antes Mira Con la escoba lo quito Display suks ¿Cómo es que hay display suks? Home Sí Es verdad Es mi casa En verdad podría vivir tranquilamente en el propio En la propia tienda, ¿no? ¡Toma! Ahí está Limpio por aquí Todo limpito Aquí no se ve Me vendría bien una Una linternilla o algo para ver Porque si no no se ve absolutamente nada Ahí está No sé si está quedando limpio del todo Vale, ¿puedo limpiar esto? Limpio Ah, mira tú por dónde Caro Yo vengo así Y voy quitando la basura Pero esto no es basura, bro ¿Qué pasa, gato? ¿Dónde estás? Deja de hacer miau si no estás cerca, ¿eh? Yo me preocupo Esto, basura afuera No necesitamos nada Está ya casi Casi que nuevo todo esto, ¿eh? Me falta poquito 90% de limpieza ¿Qué es esto? Soplador de aire 4000 Presiona para tomar el objeto Soplador de aire Pero claro, si tomo Ya estás cargando el objeto A ver Hay que tener cuidado, ¿eh? No funciona como yo pensaba ¿Me acaban de robar? No sé si me acaban de robar Voy a dejar eso ahí Voy a terminar de limpiar Y claro Necesita la tienda cerrada Tierra, anda Tierra que nosotros aquí estamos ocupados Estamos barriendo Estamos limpiando Hay que dejar este sitio impoluto 98% Ya está casi Nah, de locos Muy limpio 100% Ay, qué bonito lugar Aquí sí da gusto trabajar, ¿eh? ¿Qué es esta basura de ahí? Bueno Me dejaron un PC Es verdad Un PC A ver Yo obviamente aquí soy El encargado ¡Hombre, has vuelto! ¿Qué tal, Wilson? Todo bien En vez de llamarlo gato La traducción dice que es campo gordo Perfecto No es un gato gordo Es un campo gordo Presiona E para tomar el objeto Presiona para mirar dentro del estuche de la computadora Ah, que puedo ver lo que tiene Bueno, bueno, bueno Pedazo de ordenador Vaya, vaya pedazo de ordenador Escúchame, pero es de los buenos, ¿eh? Dos teras de disco Cuatro gigas de RAM Nah, 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 nah Me lo llevo Coloque el estuche en su escritorio para repararlo Pues... Pues lo coloco Colocado Algunos clientes escriben cuál es el problema Y lo pegan como una nota en el costado del estuche A ver, ¿qué dice? Compré esta computadora la semana pasada En una tienda que vendía artículos robados Pero no arranca Pues a ver ¿Qué quieres que te diga? Si compras un artículo robado Pues lo más seguro es que no funcione El tipo que la vendía Dijo que tiene todas las piezas funcionaban Que todas las piezas funcionaban bien El ladrón dice que la computadora estaba encendida cuando la robó ¿Puede resolver el problema? Terrible Terrible O sea, voy a tener que arreglar ordenadores robados Esto es el tipo de tienda que somos aquí Mire dentro del estuche Puede mirar dentro del estuche presionando la tecla F ¿Vale? ¿Qué es lo que no funciona entonces? Lo que no funciona claramente aquí es la fuente de alimentación Porque no tiene Claro, no tiene fuente de alimentación Entonces, ¿qué? Enciende la tabla y se le dice una fuente de alimentación A Zamazor Nunca, nunca me arrepiento de jugar a estos juegos Porque todos llaman de alguna manera a Amazon Que no es Amazon Aquí es Drone Zamazor De locos Vale, empecemos Drone Zamazor La que base fuente de alimentación es lo que necesito Voy a ponerle una baratita, ¿no? ¿O tengo que ponerle una buena? No, una baratita con baratita sirve A ver qué mire por dentro Esto me sale cuánto gasta No sale cuánto gasta Nada, la más barata que haya Básicamente Tampoco me voy a rayar mucho la cabeza Que tengo 950 dólares La TPRX 250 vatios Más que de sobra Añadir el carrito Venga Tráemelo, por favor Ahí está Completar el pedido Esperando y me hallo ¿Qué pone aquí? Parte de la computadora no encontrada Ah, bueno, pero no te preocupes Venta de arma Presione para tomar el objeto ¿Cómo que venta de arma? ¿Venta de arma? Es un arma para vender, me imagino Mira al gatito El gatito se pide a vivir conmigo Qué majo Qué majo el gatito ¡Que me lo ha traído un dron! ¿Quién le cuelga? Vale Ok Cierro la puerta Vamos por acá Tranquilísimamente Y a ver La caja Yo qué sé dónde dejar la caja La voy a dejar aquí La tenemos que abrir Ahí está Necesito esto Se lo vamos a poner Pimba ¿Y ahora qué? Enciende la computadora y compruebe Encendamos la computadora Presiona espacio para abrir la PC De locos ¿Funciona o no? Buah Está iniciando Está vivo No me lo puedo creer Hombre, por esto me pagarán bien, ¿no? Porque 100 dólares que me acabo de gastar En la placa Microsoft AWS OMS PIDI ¡Eh, vato! ¿Qué es eso? ¿Pero hay estas imágenes? ¿Quién tenía este ordenador? ¿El licho qué? Me cago en la leche ¿Qué está pasando? No, hombre, no, hombre Espérate, espérate Espérate Ahí está No, 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 no Censura, censura, por favor ¿Qué está ocurriendo? Esto no puede seguir así A ver Coloca la caga de la computadora En la selección de embalaje Y complete el proceso de embalaje Desde la pantalla Vale, entonces ya está, ¿no? Notas adhesivas Dice Compré esta computadora La semana pasada En una tienda Vale, puedo moverme aquí un rato Ah, vale Esto es lo que estaba Lo que estaba en el otro lado Me voy a poner allí Porque si no Me banean de aquí, tú Espérate Es que ocupa mucho Ocupo mucha pantalla No sé si ver las otras imágenes Espérate un momento Voy a poner así la cámara Voy a ver las otras imágenes La madre ¿Qué es eso? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno De verdad, ¿eh? De verdad De verdad Escucha Que mira lo que hay en esta imagen ¿Qué leches es eso? ¿Quién es ese señor? Me voy Apago el ordenador Listo Ya me puedo poner aquí Tranquilísimamente ¿Cómo me voy? A la Q Ok, la computadora funciona perfectamente Entonces ¿Qué necesito? Coloca la caja de la computadora En la sección de embalaje Me imagino que la sección de embalaje Es esta de aquí, ¿no? O es esta de acá Ajá Vale, creo que Tengo que ponerlo aquí Efectivamente Ahí está ¿Qué dice por ahí? La terminal Especificaciones de la computadora RAM, no sé qué Toda la solución de los clientes Completada Solución de los clientes No completadas Devolver producto ¿Te lo devuelvo? ¿Cómo te lo devuelvo? Cálculo de precios Completar el proceso 200 dólares Menos 20 No, no Espérate Espérate Ahí está Perfecto Se ha embalado ahí la caja Y ahora Se lo tengo que llevar La carga a la oficina Ah, vale Oficina de correos Bien Ahí va tú Espérate Voy a cerrar Que aquí estoy viendo Caras Caras muy largas, ¿eh? Se van a llevar aquí mis cosas ¿Qué dijo? ¿Cómo anda? 200 lereles Felicitaciones Has completado el tutorial Ahora puedes jugar libremente Podrás descubrir Cómo detectar errores informáticos Y solucionar A diferentes virus De tu tablet Puedes presionar la tecla Tabulador En cualquier momento Para abrir la tienda Perfecto Nah Lo tenemos Nuestro primer ordenador Arreglao Uh De locos Escucha Se ve bastante bien El juego de momento, ¿eh? Me está gustando Hola, señor Tienes pinta Rareta, ¿eh? ¿Qué tal el ojo? Mal, ¿no? Te veo algo ¿Qué tal? A ver, cuéntame Oye Hombre Vi una nueva tienda abierta Y vine aquí Soy adicto Y creo que la computadora Está rota No puedo acceder A Thornhub ¿Puedes comprobarlo? Lo necesito rápido No puedo más Por favor Ayúdenme Lo pagaré ¿Cómo? Y no recuerdo La contraseña de la computadora Lo he estado mirando En papel en casa Y escribiendo en la computadora Pero eres como un maestro Lo lograrás finalmente Puedes limpiar la computadora Disco flash sobre la mesa Ok No se puede ingresar Está la computadora Escúchame Pedazo de ordenador Que tienes ¿No, majo? Buen pepino A ver, ¿qué me pone aquí? No puedo entrar Puedo limpiar mi computadora No tengo una reseña En mi computadora Pero no la recuerdo Ok Necesito entonces Necesito entonces Alguna habilidad Cacker wiki No sé lo que debería de aprender Virus wiki Habilidades Reparación rápida ¿Me puedo aprender esto? 250 lereles Sí, hombre Sí, hombre Claro que sí Ahora mismo Ey, en la reseña del otro El técnico encontró La guarida de un dragón Olvidado dentro de la computadora Ahora soy vecino de un dragón 4,2 Bueno Buena puntuación me ha dado El de antes, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? La conecto No creo que sea muy buena idea Conectarla, ¿eh? Allá va Busca virus como sude un arrow Y sale el AUR En la computadora Desde la aplicación En el disco flash No va a salir bien esto, ¿eh? No va a salir bien esto Vale, yo tenía por aquí Un pendrive Este Le vamos a meter El pendrive Presione para insertar Insertémosle Disco flash ¿Vale? Lo que tengo que hacer Básicamente es entrar Y también debería de Limpiar todo Entonces Pass crack Abierto Crackeamos Nah, soy un hacker, ¿eh? Ahora mismo me siento súper hacker Chaval Buena contraseña, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Buenísima la contraseña Ya sabemos cuál es la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y entramos Madre mía Pero qué tipo de Qué tipo de pantalla es esta Ok, y necesitamos también Limpiarle Virus generator Generar el virus bebé No, a ver Yo no quiero ponerle virus Utilice la herramienta Soplador de aire Limpiar la computadora Ah, mego meo Ah, mego meo Ok, si yo cojo esto Y le soplo Mira, mira Le estoy quedando lo sucio Ah, ligeramente sucio Ahí se va limpiando Claro, con un soplete Soplando un poco de aire Si limpia la computadora Esto es de primeros ordenadores No lo sabíais Vos ahora lo sabéis De locos Está limpísimo Como nuevo te lo he dejado, jefe Lo último que me falta es No se puede ingresar Busca virus Buscar virus El problema es Ah, tiene que haber algún virus por aquí ¿Cómo le puedo quitar yo el virus? Un locker ¿Será el un locker? ¿Tiene el nombre que deseas desbloquear? No O si será el un locker No sé, eh Oskey generator No, overclocker tampoco Aplicaciones Abierto El AUR Le instala el AUR Que es lo que me dijeron Vale, con el AUR Le limpio el ordenador De locos Ya está Le vamos a limpiar Todos los virus que tenga Y ya podrá el señor Disfrutar de su página favorita Zornhub De locos Lo tenemos Vale, ahí está Instalada AUR Iniciamos escaneo de virus Uy, chaval Esto Escúchame Pero, ¿todos estos archivos son los malos? ¿Qué me estás contando? Pero si son archivos de drivers Y cosas así Escucha Nada, nada Mira, tira el ordenador a la basura Ya directamente Porque si te salen todos estos archivos Que son los malos Mejor que los tiras a la basura No funciona absolutamente nada En este ordenador ya Ya te lo digo Madre mía Pero escúchame ¿Te ha infectado Hasta el núcleo del ordenador? Imposible ¿Me puedo meter al ordenador? ¡Ahí va tú! Espérate A ver ¿Me meterá? Me estoy metiendo Malbor detectado Te hemos bloqueado El acceso a nuestra web Ah Vale, pero ya está Se acaba de reparar Ahora Ahora vuelven A ver si funciona Estoy comprobando Si funciona la página A ver Bueno No es No es tanto No es tan peligroso Se puede ver Se puede ver Mira Esto es Thornhub Obviamente ¿Vosotros qué pensabais? Cochinos Son simplemente ordenadores Con prendas Y ya está No tiene nada más malo Ok Ya abre Scar completed Número de virus es 300 De locos Está todo solucionado ¿Te podría meter un virusillo, no? ¿O qué? Nah En verdad no le voy a meter ningún virus Vamos a hacer El trabajo bien Apagamos la computadora Nos llevamos esto Lo ponemos por acá Le metemos tiki Le metemos esto Calculamos el precio ¿Cómo que precio cero? Pero estamos locos ¿Cómo que precio cero? Esta caga fuerte Debe estar entregada en mano Ah Qué susto tú ¡Toma, majo! Realmente perdiste el disco duro Flash Voy a comprarme ¡No! ¡El disco duro! Hijo de su madre El disco Me cago en la leche Que se me ha olvidado el pendrive Tú ¡Eh, ma! Hola Hola, buena tarde Ama Uy Ay Ay Eh Buenos días ¿Qué tal? Se le ha roto el ordenador No te preocupes Todo tiene solución Yo te lo soluciono todo Soy humanitas Con las manos Lo que quieras Espérate aquí No te vayas muy lejos, eh Uy Que me choco Bueno Madre mía, eh De verdad Encuentra la parte problemática Reemplázalo y repáralo ¿Qué dice? Está roto No se abre Ubu Utilice ComputerWiki ComputerWiki ¿Dónde está el ComputerWiki, bro? Aquí ComputerWiki Vale Vale Simplemente Básicamente lo tengo que encender Y ver qué ocurre, ¿no? Veamos ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? CPU ¿Le falta CPU? ¿Qué me estás contando? Si no tiene procesador esta cosa Ah Se le ha roto Se le ha roto un ventilador de la CPU Pues terrible, entonces ¿Le puedo cambiar el ventilador solamente? ¿O lo tengo que cambiar la CPU entera? ¿Le tengo que cambiar entera? Vale Es la CMD6RD ¿No la puedo reparar? Si me la llevo aquí No la reparo Parte del computador no ha encontrado ¿Y si la saco? ¿Tucu? A ver Uy, 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 uy Arreglarse Iniciar escaneo Nah, escúchame Que lo puedo arreglar y todo ¿Qué me estás contando? ¿Y qué haces ahora sin pedra? Ahora lo compraré Lo puedo comprar Me ha dicho ahí Mira, mientras que eso está escaneando Bien, va Me voy aquí Voy a Zamazor Y lo puedo comprar No sé ni en dónde Pues no sé dónde lo puedo comprar A lo mejor no es en Zamazor No sé dónde es Me ha dicho que puedo comprarlo en algún lado Pero esto lo crédito Claro, pero ¿dónde lo compro? No sé dónde comprarlo Se supone que es aquí en el Zamazor Pero no me deja O no lo estoy encontrando No sé dónde puedo comprar eso Disco Flash Puedes hacer muchas operaciones de batería con Disco Flash Si lo pierdes puedes comprarlo en repuestos de computadoras Ah, tengo que ir a una tienda, ¿no? Partes de una computadora En una tienda puedes comprar varias piezas de ordenador Vale ¿Cómo va esto? A ver Se ha encontrado, ¿no? Arreglar el sector Conector defectuoso Espérate Ingresa el número El número 78 Arreglar Señora No se preocupe, ¿eh? Usted Tranquila ahí Tranquila ahí No hace falta que se vista ¿Quiere que le sople algo de aire? ¿No? Reparación completada con éxito Nah De locos Entonces, ¿ahora qué? ¿Está ya esto funcionando guchibipistuchi o no? Primba Le metemos esto aquí Le presionamos a esto Encendemos el ordenador ¡Como nuevo! ¡Uh! ¡Como nuevo! Está funcionando ¡Ay, que juega en Minecraft! Ahora vengo A ver qué A ver qué hay aquí ¡A la madre! ¿Qué es eso? Pero bueno Pero bueno ¡Uy, terrible, eh! Terrible Pero señora, por favor, eh Señora, por favor Esto no se puede enseñar Esto sí que no se puede enseñar A ver qué hay No, no Esto no se puede enseñar Terrible Pero bueno, señora ¿Qué tiene? ¿Qué juega? Bill U's Fat Smoke Half Game 4 Claro Claro Paso fast, paso dos Terrible, terrible la señora Terrible la señora No sé si se puede enseñar eso, la verdad Yo diría que no Yo por si acaso no lo voy a enseñar No vaya a ser Bueno, ¿sabes qué? Mira, voy a calcular Más o menos dónde sale Creo que más o menos sale A ver si atino Por aquí Terrible, eh Terrible, terrible pieza Terrible pieza de ordenador Voy a salir baneado de este juego Terrible En fin Vámonos Está hecho ¡Señora! Toma, su ordenador Para nada le he visto las fotos, eh Toma, maja 150 dólares Nos vemos, eh Llame cuando quiera Puede volver Anda un poco rara la señora, eh No sé si tiene problemas ahí A ver Yo tengo que ir a recuperar mi pendrive Tú esperas un momento que ya llego ¿Dónde lo puedo recuperar? ¿Lo puedo comprar aquí? Backroom Sí, hombre Sí, hombre ¿Te crees? ¿Cómo leches compro yo Mi este? Bienvenido Gracias, gracias ¿Tienes un pendrive? Aquí Unidad flash De locos ¿Me la llevo, no? Claro, claro Me la llevo Gracias, majo Debería de dormir ¿Me han traído otro ordenador? Sí, me han traído otro ordenador Lo han dejado allí Yo de momento creo que voy a ir a dormir Abrimos la M Y vamos a nuestra casa Vamos a ir a echar una siesta Porque si no Uno que no duerme Uno que no puede trabajar bien a gusto Ok, ahí jefe Si no duermes te desmayas ¿Cómo anda, majo? 50 dólares A dormir Si duermo en la calle Me pueden llegar a robar No quiero que me roben Otro día Otra oportunidad He descansado Y ahora puedo volver A mi curro Le tengo que comprar una chica No tenemos aún dinero Hay que ahorrar Que si no me compro una Ya no puedo hacer nada más Claro Mira que bonitas plantas Tengo plantas Uy, esa planta Tiene una forma Bastante extraña, eh ¿Qué tipo de planta Tengo yo en mi casa? Vamos a echar un vistacillo Por aquí, ¿no? Vamos a echar un vistacillo Por aquí Porque creo Creo que por aquí Debería de haber Cosas guapas, eh ¿Hola? ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Dónde me estoy metiendo? Hola, ¿qué tal? Reminding time ¿Qué es esto? Hola, buenas tardes ¿Qué hay por aquí? Estoy medio perdido Hola, señor Presione para ver VR dance A ver Mia, 100 Lux, 250 Gema, 500 Big A ver, Mia ¿Por qué me está bailando el Gam Gam Style, tú? ¿Qué está pasando? ¡Dale, dale! ¡Dale, Mia! Terrible, terrible Me voy a quitar Esos auriculares, no sé Los carga el demonio, eh Cuidado Uh, Blackjack Esto sí me interesa, ¿ves? A ver, apostita de 50 El 4 Tenemos un 9 Eh, dame más Dame más Dame, dame uno más Perdí Me cago en Otra, otra 100 para recuperar lo de antes Uh, dame un 10, dame un 10 16 Me mantengo Me mantengo en 16 Puede perder No, la ganó Va, una más Última ¡Uh! Un 20 Vale, tiene un 19 Gano yo ¡Listo! Esa es Dale otra, dale otra Que gané Me siento con fuerzas No manches Me la planto, me planto aquí Vamos ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué está pasando? Hola, buenas tardes ¡Sí! ¡Ole! Me pongo aquí, eh No te molesta ¡Dale, Maja! Madre mía Cómo se ha puesto el ambiente de repente ¡Ole, ole! Uy, pero ¿Por qué están bailando el este? ¿El ASRG? ¡Ja, ja, ja! Cuando necesites una reparación, Maja Llámame ¡Va, va! ¿Qué ha pasado? Pero bueno Me voy de aquí Terrible, terrible, terrible Madre mía Me voy, me voy Se han buggeado las texturas por un momento Le ha desaparecido todo Madre mía Qué susto me he metido ¡Buf! Hasta sudando estoy Vaya, vaya fiesta tienen ahí Y nosotros aquí Montando ordenadores, eh A verlos ¡Uh! 839 dólares Buena Anda, Majo 989 me ha dado Ey, no tengo más ordenadores, eh Para reparar Perfecto Es el momento para ir a facturas Alguien robó Me cago en todo Me han robado el ordenador Vale Voy a ir al mapa Quiero ir a la tienda de robots ¿Me habéis dejado otro? Tranquilo, no lo quiero Voy a ir a la tienda de robots Que está por allí Ah, en la tienda de robots Es la de las muñecas Hola, buenas Apresúrate 300 dólares, eh Chica robot A ver, ¿qué sabes hacer? Presiona para tomar el objeto ¡Uy! Vente conmigo al club A ver, ¿qué sabes hacer? ¡Está cerrado!